Entonces respecto al caso clínico de los paraclínicos adicionales, pues el reporte del TAC de tórax está reportado como con extensas opacidades alveolares en vidrio esmerilado y consolidaciones en ambos parenquimas pulmonares de predominio peribroncovascular. En efecto, recomiendan descartar primero la etiología viral, pacientes valorados posteriormente por el servicio de infectología, que dentro de las consideraciones que ellos hacen, pues está la prueba rápida de VIH positiva que está pendiente, la prueba en ese momento, y una carga viral con los hallazgos radiológicos que mostraba la tomografía. En el contexto de un paciente inmunosuprimido, son muy sugestivos de neumocistosis, además de, el paciente posteriormente pues presenta picos feriles, deterioran los valores de la PAFI, por lo que se decidió iniciar manejo con trimetropin insulfa y corticoides ajustados para esta patología. Posteriormente, dentro de los paraclínicos que se obtienen, también se les realizó anticuerpos IgE e IgM contra SARS-CoV-2, los cuales son negativos, una prueba confirmatoria positiva y un conteo de C4 con 6 células por microlitro. También se realizó una carga viral, 207 mil copias por microlitro, y pues dentro del cuadro clínico, el paciente tenía también dentro de los hallazgos cardiomegalia, en algún momento se sospechó una falla cardíaca, le realizaron pro-NP, pero realmente salió negativo, y los hemocultivos finalmente con resultados negativos. Posteriormente, el paciente es revalorado, porque presenta una hipercalcemia, se atribuyó asociado al uso del trimetropin, y el paciente pues se le cambió la terapia a clindamicina y pirimetamina, para completar el manejo antibiótico. Y el paciente presenta pues una buena evolución clínica asociada al manejo iniciado, y se decide dar regreso el 30 del mes pasado. Se da regreso con trinetropin sulfa, y prednisolona, y pues las profilaxis propias del tratamiento. Entonces, el efecto se consideró que el paciente estaba cursando con anemosistosis pulmonar. Dentro de la revisión, pues, esta patología inicialmente fue catalogada como producida por un tripanosoma en cerdos de Guinea por Chagas. En 1912, de la ANOA, considera pues que no es un tripanosoma, y se le atribuyó el nombre de neumocistis carini, tiene una morfología de protozoos, sin embargo, se reclasificó como un hongo por estudios de secuenciación de ARN ribosomal, y se clasificó dentro del, como miembro del film Ascomicota. En 1994, existía un sistema trinomial, por lo cual se caracterizó como neumocistis carini, sp-hominis, haciendo referencia a la infección por manos, y otros en relación con infección en otros, en animales. Y, posteriormente, se propuso un nuevo sistema por parte de Frenkel, en la cual ya se denominó como neumocistis hirovechi. Se han descubierto más de 60 tipos de neumocistis hirovechi, y estudios sugieren que el desarrollo de esta neumonía atribuida a este microorganismo se debe por activación de una infección latente, aunque también hay reportes de transmisión de pacientes con SIDA a pacientes trasplantados, y se han descrito que el 85% de los niños tienen anticuerpos contra neumocistis a los 20 meses de edad. Y, en pacientes VIH, el 10 al 69% de los aspirados nos faringios son positivos por PCR para neumocistis. Es una enfermedad de pinitoria de SIDA. Al inicio de la epidemia, las tasas de infección llegaban hasta el 20% en pacientes con CD4 menores de 200 células, por microlitro, también se ha visto la disminución en la incidencia de esta patología a la introducción de la terapia antirretroviral y el uso de la profilaxis, y también se ha encontrado un aumento en el número de pacientes no VIH, asociado o en relación con el uso de terapias inmunosupresoras, biológicos, malignidades hematológicas, trasplante de órgano sólido y hematopoyético. Dentro del cuadro clínico sí hay diferencias entre paciente VIH y no VIH. El paciente no VIH se caracteriza por tener una instauración abrupta de una falla ventilatoria y, generalmente, una semana desde el inicio de la fiebre, toseca, hasta el desarrollo de esta falla. Con una mortalidad alta, para estos pacientes no VIH, entre el 30 y el 60%, y también se ha descrito que en estos pacientes es más difícil de identificar, dado que presentan un menor número de microorganismos en el labado bronco alveolar. Y en pacientes VIH, el curso de la enfermedad es más subaguda, que puede ir desde dos semanas a meses, con una mortalidad menor, entre el 10 y el 20%. Entonces, dentro de las diferencias, importante, pues, en el cuadro clínico típico de los pacientes VIH, presenta la disnea, la tos no productiva, y los aumentos en la temperatura. En pacientes VIH, pues, se caracteriza por la falla, pues, los síntomas más la falla ventilatoria y, como algo adicional, la elevación de la LDH es menos frecuente que en pacientes VIH. Los hallazgos radiológicos se pueden encontrar en los pacientes de VIH se han descrito como infiltrados interseciales en la radiografía, bilaterales, periliares, y más frecuentemente lesiones quísticas y cavitarias. En la tomografía, se está descrito el clásico vidrio esmerilado de manera bilateral, periliar, difuso, y también se ha descrito patrones en mosaico. También dentro de los hallazgos pueden encontrarse quistes con lesiones de variable forma y tamaño asociados en los pacientes con SIDA. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un paciente de VIH con la descripción del vidrio esmerilado, difuso, no homogéneo, sin una clara demarcación y con una región supleural libre de compromiso. Dentro de los diagnósticos, pues, para la realización del diagnóstico, tener en cuenta que no es cultivable en el laboratorio. El estándar de oro es la identificación microscópica en muestras respiratorias a través de un lavado broncoalveolar. Dentro de la utilidad, pues, dado su rendimiento diagnóstico, si se obtiene un lavado broncoalveolar negativo, se puede incluso evaluar el retiro del tratamiento. Tiene, pues, limitaciones. Es costoso, es costoso la realización del lavado broncoalveolar y, pues, en pacientes críticamente enfermos, a veces no es la primera opción dado el riesgo de complicaciones y lo otro es la disponibilidad. En pacientes no VIH por rápida progresión, pues, también se limita la realización de la fibro-roncoscopia. Entonces, vemos que eso no es un estudio que se realice siempre, dado esas consideraciones. Otras opciones son las muestras de expunto inducido, las cuales en situación de baja prevalencia, menor del 10%, el valor predictivo negativo puede ser mayor del 95%. Sin embargo, en casos de alta sospecha, si es negativo, pues, igual, si es, si tiene la indicación o si es necesario, pues, podría ser llevado a un lavado broncoalveolar. Y este lavado broncoalveolar de esos pacientes podría identificar hasta el 51% de falsos negativos. Y si se adicionan métodos de PCR, la sensibilidad puede llegar hasta un 85% y un 100% de las muestras. En muestras nasofaringes también se ha estudiado el rendimiento diagnóstico de la PCR con sensibilidades del 86% y especificidad del 95%. Las tinciones también, pues, tienen una especificidad alta, más del 94%, pero dependiendo del tipo de tinción que se haga o del método usado, la sensibilidad puede variar. Entonces, por ejemplo, Diffquik 48%, un calcofluor 73%, la metanamina de plata 76%, un merifluor del 90% y la inmunofluorescencia con una sensibilidad que oscila entre el 48% y el 100% y una especificidad del 82% al 100%. Esta es una muestra de lavado broncoalveolar con una tinción de metanamina de plata y podemos observar las características morfológicas del neumocistis, donde podemos, una de las, de los hallazgos llamativos es la formación de una concavidad dentro de la forma del hongo. Otros, otros, otros métodos diagnósticos útiles o a considerar está el beta de glucano en suero. Sin embargo, no es específico para neumocistis y se ha asociado con falsos positivos como con el uso de la inmunoglobulina, hemodiálisis y algunos antibióticos. Sin embargo, hay descripciones de estudios retrospectivos donde se ha confirmado el neumocistis por lavado broncoalveolar y se ha realizado beta de glucano con un punto de corte de 31 picogramos por mililitro y se encontró, al menos en este estudio, que la sensibilidad era del 92% y una especificidad del 86%. Dentro de los otros, pues, falsos positivos del beta de glucano está la endotoxinemia por gram negativos, otras infecciones fúngicas, algunos antibióticos, terapia con albumina o globulina y la hemodiálisis, especialmente cuando se utilizan, o básicamente cuando se utilizan filtros de celulosa. La utilidad de este o la cavidad dentro de la exploración diagnóstica de esta patología es que un resultado negativo disminuye significativamente la probabilidad de presentar la infección y un resultado positivo probablemente requiera ampliar estudios dependiendo del contexto y del caso clínico específico para validar el diagnóstico. La LDH en diferentes estudios se ha visto con una sensibilidad, o sea, ha descrito con una sensibilidad entre el 66% y el 91% de los casos y una especificidad del 36% al 52% de los casos y en pacientes no VIH el rendimiento diagnóstico sí es menor, entonces la sensibilidad puede estar incluso a ser menor del 63% en estos pacientes no VIH. Entonces aquí vemos la LDH en pacientes en este estudio que incluyó 105 pacientes con neumonía por neumocistis. La sensibilidad en la que mejor tuvo el rendimiento diagnóstico fue en pacientes VIH, 8 de 8, tuvieron y pues determinaron la sensibilidad en ese estudio del 100%. Problemas, la especificidad sí es variable y pues depende del contexto clínico, pero pues es mucho más baja que otros estudios de evaluación diagnóstica. Otros estudios que también se han incluido, por ejemplo el LAMP, que lo que hace es que amplifica un gen específico, no tiene reactividad cruzada con otras especies de hongos y pues la cuestión con esto es que es de un costo bajo y por lo tanto se han hecho estudios evaluando que es costo efectivo y el rendimiento diagnóstico con una sensibilidad entre el 87% y el 95% con un valor predictivo positivo del 91%. Otras pruebas que existen, el IGM por ELISA, el problema de este es que el rendimiento diagnóstico, si bien algunos reportes puede ser, puede ser bueno, sensibilidad reportada del 100% y especialidad del 81%, se puede ver afectado este rendimiento diagnóstico por el inmunocompromiso. Entonces sabemos que pues en pacientes VIH pues va a estar muy limitado realmente su uso y exposiciones previas, sus clínicas, puede que impacten también dándonos falsos positivos. Entonces realmente muy limitado. Dentro del tratamiento, la primera opción está el trimetropin sulfametoxazol en donde en casos leves a moderados puede darse vía oral, pero en casos moderados a severos debe darse de manera endovenosa con dosis de 15 a 20 miligramos de trimetropin y sulfametoxazol de 15 a 100 miligramos por kilogramo día. Esto se puede dar dividido en 6 en cada 6 u 8 horas es la dosis total y como terapias alternativas también se han descrito el uso de Dapsona asociado al trimetropin, Dapsona 100 miligramos de vía oral día asociado a la misma dosis previamente mencionada, clindamicina más primaquina también se puede administrar como terapia alternativa con dosis de clindamicina de 600 miligramos cada 6 horas o 900 miligramos cada 8 horas o 450 miligramos cada 6 horas vía oral o 600 miligramos cada 8 horas más primaquina 30 miligramos base vía oral una vez al día que son opciones tanto la clindamicina más primaquina y la Dapsona opciones en tratamiento de enfermedad leve a moderada. La tubacuona es otra alternativa terapéutica descrita 750 miligramos vía oral dosis al día todos estos esquemas pues van a 21 días y también es una opción para tratamiento de leve a moderada. Pentamidina 4 miligramos por kilogramo y B una vez al día y esta es una de las opciones endovenosas para el tratamiento de casos moderados a severo y también encontré pues que hay descripciones del uso de caspo fungina asociado o solo al contrimetropin en sulfo como línea de como terapia de salvamento terapias adicionales que deben adicionarse la prednisolona de los días 1 a 5 40 miligramos dos veces al día de los días 6 a 10 40 miligramos día y de los días 11 a 21 20 miligramos al día la indicación básicamente es para pacientes con enfermedad moderada severa que tengan PAO2 menores de 70 milímetros de mercurio o un gradiente alveolo arterial de oxígeno mayor o igual a 35 respecto a las recomendaciones de propilaxis se recomienda iniciar básicamente en pacientes que tengan un conteo de CD4 menor de 200 células por microlitro también encontré que si tiene un porcentaje menor del 14% el conteo total de linfocitos de CD4 el número de CD4 también sería otra de las indicaciones o que el paciente tenga además del VIH una inmunosupresión concomitante las opciones son trimetropin sulfametoxasol 480 miligramos día u 800 miligramos 160 tres veces por semana con alternativas como el uso de pirimetamina más ácido fólico también está crítica la alternativa a la dapsona o la atuobacona y se recomienda suspender esta profilaxis con conteos de CD4 mayor de 200 células por tres meses o un conteo de CD4 entre 200 entre 100 y 200 células por microlitro pero con una carga viral indetectable por tres meses o la dapsona por tres meses o la dapsona yo a la dapsona no no Gracias por ver el video.